¡Hola! ¡Hola! No sé, creo que hay algo adueñándose de mi PC Porque va muy mal, muy mal, muy raro Pero bueno, da igual Estamos aquí en Proyecto Zero Vamos a continuar con la Maiden Of the Block Water and Beaches Estamos en un Interludio en el que vamos a ver Qué le pasa a Yuri Con Hisoka desaparecida Yuri recuerda Lo que vio en la montaña Fuyuhi quitando sus propiedad Mientras en Tranceada Es que no existe ese verbo en español Pero bueno Mientras en catuzada por un Espíritu malífico Malífico, malvalente Y los cuerpos de las Doncellas de las De los Santuarios Muertas ¿No? En La fuente ¿No? De la purificación Esas imágenes Tan inquietantes Dejan a Yuri Sin duda Sin duda alguna De que en el monte Hikami Hay algún tipo de Secreto Horripilante Yuri se lleva la cámara oscura Que encontró la montaña Y empieza a buscar Por Un token Que le lleve A Hisoka Un token Sabéis que es Algo con Que al sujetarlo Le da La habilidad esa De De seguir No te creas que irá por la mañana A las 8 de la mañana Irá de noche No te creas que se termina No me importa De reconocer No te creas que No ¿Quadce Que Hay Una Una Se Que Ya Pa ¿Sabías De No sé, tío O sea que de todas las fotos que he hecho Esta es la única que tiene algo Vale Muy bien O sea que de todas las fotos que he hecho Solo esta tenía un Pues que bien Y por supuesto tenemos que ir de noche y lloviendo Claro Claro que sí Pfff ¿Quién coño cerrará las puertas detrás mío? ¿Sabes? ¿Quién es? Y esta habitación Con otra muñeca aquí horripilante Esta no es la habitación de invitados Akari A lo mejor otra de las desaparecidas Y ni Kyoko sería la hermana o la madre No sé Sin detalles Sujeto muerto Nada que pudiera hacer Una chica en uniforme escolar No puedes distinguir la cara Pues muy bien De puta madre De puta madre O sea que es uno de los antiguos casos De... ¿No? De... Parece que ha petado Es Hisoka, ¿no? No ¡Hola, sexy! ¡Hola, sexy! Fotografía psíquica Hay algo en la habitación de invitados Vale ¿Por qué estaba la chica del kimono En la habitación Esa extraña A lo mejor era la antigua La antigua Esta no es verdad No, esta es mi habitación propia A lo mejor era la antigua ayudante Tenía el poder también Era aquí esta habitación No, esto era el baño Ya Le gustaba la bañera grande Como mi... Coche Ok Ahora aquí habrá otro muerto O no Va a salir una mano debajo de la cama O no Ok Vamos a ver Si abre el cajón Ya que me han mandado aquí la... Ah, mira Tenía también aquí un... Casa cerrado Miku Hinasaki Cliente Sachi Yama Un amigo Token Foto personal Detalle de desaparecida Buscando por su hermano Desaparecido Buscando por su hermano Desaparecido Pero fue encontrada Madre de uno Padre desconocido Desaparecida después Tres años después Tres años más tarde Nota Fotógrafo Cliente Es el guardián de la hija Resultado Búsqueda abandonada Intentado Usado Riden Varias veces Pero era demasiado débil Para seguir Sospecho que el sujeto Sigue vivo Pero un nuevo O más fuerte token Es requerido Vale Posible que el sujeto No quiera ser Encontrado Miku Hinasaki Así que Sumugi Katashina Médico de familia Personal foto Familia inestable O sea que toda esta gente Realmente Es como unos dominos ¿No? Esa mujer Desapareció el hermano Y ella se volvió Obsesionada Con encontrarlo Y acababa de irse apareciendo Y este igual Este se Se culpaba De los problemas De su medio hermana Tenía heridas Pero son inestables Por esto O por esto son inestables Es que es La familia directa Podría no ser La causa Preguntará Todos después de que Encontremos al sujeto Busqueda abandonada Contactada por la familia El problema ha sido Enviado a la policía Desaparecida Pero la familia Abandonada En la búsqueda Sumugi Casa cerrada Otro Yuri Son todas chicas La mayoría No todo Pero la mayoría ¿No? Por lo menos las de estos Inestable emocionalmente Después de que la familia De perder la familia En un accidente Dejó de ir a la escuela Pero volví a casa De manera normal Decía Ver cosas Que otro no podía Así que ya se ha recuperado Llevado en custodia O sea Esto soy yo Yuri Claro Digo Me suena a toda esta historia Y es mía Yuri Kosukata Si eres filipollas Bueno mía De mi personaje O sea que Cuidado Cuidado de ti Y tú Eres igual que todas Esas chicas Y podías haber acabado De esa manera En cualquier momento ¿No? Y estos archivos Estaban aquí guardados Ahora fantasma Como siempre Haberse una puerta Y fantasma ¿O no? La de las puertas Con muelle Que se cierran Entre los míos Tiene que acabar Voy a inventarme la velocidad De hacer fotos También O sea que no se te guardan Las películas De un capítulo Para otro ¿No? Te las descuentan Al final Y te dan puntos Podría cambiarse de ropa Que tampoco pasa nada De un día para otro No dormir vestida Y esas cosas Haruka Momose Y Mino Esta es la que hemos ido A ayudar antes ¿No? La que se ha cortado el cuello Un grupo Un suicidio en grupo En el momento de la separación La conexión desconocida Chica amable Y tranquila Me gustaba Pobrecilla Tío Esta es la tetona Que estaba con la Con la que se ha cortado Corta cuello antes Miu Hinasaki Miu es con la que hemos empezado El juego Puede ser La del pelo La atrapada Por el pelo Por el chomino Busca a sumar Esa parecida Desde que era pequeña Y juega Solamente Ni cambia Se dice que posee Poderes psíquicos Si parece que si No Vamos Estoy 99,9% Seguro Esta bastante Buena No digo nada Llevarla de un cliente Una cassette De un contestador Vale Kazuya Sakaki Hoyo Ren Vale 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 Ren Es el De la perilla El profesor Este de los Escribiribros De antes Así que Sakaki Kazuya También Desapareció Y Ren Vale 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 Voy a buscar Fotografías Postmortem Para Ren Este debe ser El anterior Ayudante De Ren O un amigo Suyo Que es el que Le localizó Lo de las Lo de las Fotografías Hombre Un Diario De Hisoka He encontrado Con un Cliente No sabe Si el sujeto Está vivo O muerto O sea El que le está pidiendo Que encuentre No sabe Si el que le Está pidiendo Que encuentre Está vivo O muerto Dice que Podría haber Ido Haberse perdido Por algún sitio Podría estar Esperando ayuda No quiere dejar La casa En el caso De que El sujeto Vuelva Dice algo Que no debería Le pregunté Que haría Cuando la encontrase Río y dijo Cuando la encontrase Hay cosas Que quiere decirle Su sonrisa Parece forzada Parecía cansada De todo Debería meter Mis propios Asuntos Estoy preocupada Por dejar A Yuri Sola Pero Esto es urgente No hay tiempo Que perder O sea Que fue A buscar A alguien No sabemos A quien Voy a por Haruka Podríamos encontrar A Haruka Que realmente No la encontramos Durante Nuestro peripecio Con la que se cortó El cuello Y a ver que pasa Si realmente iba Detrás de Haruka Es posible Que eso sea La pista De Que pasó Con ella Lo que está claro Es que está Más muerta Que muerta Desde luego Porque ya hemos visto Su fantasma De hecho Se pueden ver Las fotos De alguna manera De alguna manera ¿Ves? De Hisoka El episodio De interludio Y esta es la chica De uniforme Que no sabemos Quien es todavía O sea Que tenemos Esos Tenemos todavía Variados Varios enigmas Que resolver Estas son Del combate Contra la Monstrua La Maiden Of Blackwater La puedo salvar Que me imagino Que lo que hace Eso es Guardar Al hijo duro ¿No? Lista de fantasmas Ah mira Ah Tiene nombre Esto es como La colección De fantasmas Mira Fantasma De Fuyuhi El niño En blanco La niña De amarillo Esta es la que salía Por la puerta La niña De negro Se ve que El santuario Ese de los muñecos Atrás De los fantasmas De los niños Está guay Me gusta el juego Me gusta Es lo que es Y tienen Fan service Por supuesto Y En la versión japonesa Más Las puede llevar Con bikinis Que se les ve Toda la raja De los jete Pero Me está gustando La verdad Me está gustando Bastante Para ser lo que es Está muy bien Vale Anda Tenemos aquí Como un Un PC Podemos echarme Una partida Mania Mansion Porque este PC Parece viejo De cojones Con una tele Ahí Panasonic Muchos de los libros Venían con las Antigüedades Vale Esta es la sala De estar Esto no es Para los clientes Esto de tener La casa Y en la planta Baja El negocio También es algo Muy japonés Por aquí Se suben las escaleras Esta es la habitación De invitados Por aquí Se sale A la A la tienda A la tienda Antigüedades Cafetería Solo por esto Me dan 1200 puntos ¿Sabes? O sea Está bien Hisoka Esta vez voy a salvarte Pues no sé Cómo la vas a salvar Está más muerta Que muerta Fijando a la cámara Yune encontró Un montón de casos De personas desaparecidas Conectadas al monte Hikami Ahora está más determinada Que nunca A volver a la montaña Y encontrar a Hisoka Pues no estás viendo Su puto fantasma Vamos Digo yo ¿Eh? Está viendo su puto fantasma Pues digo yo Que esto será Un problema ¿No? Vámonos ¿Eh? 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 Me podría dar una pista De cómo Desbloquear los trajes Pero igual hay que Pasas al juego Primero Bueno Pues nada No sé qué hacer Es vídeo corto Sabía que iba a ser corto El interludio este Pero no sabía Cómo iba a ser de corto Vale Lo dejo corto Que es el más fácil De ver Y ya está Seguimos en el siguiente Que será largo Me imagino El cuarto capítulo Buscaremos a Haruka A ver si nos puede decir Si sigue viva Cuando podemos encontrarla Y si no pues A ver qué fue de ella ¿No? Porque por ella Se perdió la La A Hisoka La MILF Y se perdió También La chiquitilla Que Que fue a buscarla Que se acabó cortando el cuello Y Bueno nada más Tíos Nos vemos en otro capi